Las animaciones secretas de Roblox Estas animaciones solo se pueden obtener comprando personajes El primero es el personaje de Borg the Conqueror Que cuesta 250 Robux y estas son sus animaciones El segundo es el personaje de Utsal Con un valor de 250 Robux y estas son sus animaciones Y el último es Mr. Toilet Con un valor de 350 Robux Que son las que actualmente uso y que varios me preguntan Ahora ya sabes Gracias por ver el video